Super Estrella nació en el año 1974 en México. Debutó como luchadora en la década de 1980. Su nombre de luchadora sería Super Estrella. Super Estrella es la hija del luchador, Gran Cochise, hija de La Magnífica, hermana de La Magnífica y Boomerang, sobrina de El Chabelo y prima de Oro Negro. Ha luchado en varias partes de México y en empresas como en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Se han enfrentado a oponentes como a Lady Star, Marta Villalobos, Pantera Sureña, Akira, Jokuto, entre muchas más. Super Estrella perdió su máscara contra Mari Apache en el año 2011. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!